El juicio con jurado popular contra dos jóvenes de nacionalidad extranjera acusados de propinar una paliza con resultado de muerte a otro joven de 24 años en un pub de Chaló, Alicante, se retoma hoy martes en la audiencia provincial ya que se aplazó un día por una avería técnica en el sistema de grabación. Sin ese sistema el juicio no podía celebrarse ya que sin registro de las intervenciones de las partes y de los testimonios de acusados y testigos se incurría en causa de nulidad.